¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en Carolinos. Yo soy Mónica Olvera y me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes. Estamos en el Complejo Cultural Universitario, transmitiendo por TVWAP la imagen de la universidad. Quiero agradecer a todo el equipo técnico y por supuesto de producción que hace posible este programa de Carolinos. Y bueno, nos vamos con la primera invitación que nos hacen precisamente para asistir a la ceremonia del premio a la mejor tesis de posgrado de la WAP 2024. Este evento es organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, la BIEP. La cita es este viernes 25 de octubre a las 13 horas en el Salón Barroco, ubicado en el edificio Carolino. Y bueno, pues aprovecho también para felicitar a la doctora Lisbeth Zelaya Vargas, estudiante del doctorado en Estudios Socioterritoriales del ICSI, de la WAP, ya que recibirá el premio a la mejor tesis de posgrado, cuyo título es El Paisaje Patrimonial de la Ruta Cultural del Ferrocarril San Rafael y Atlisco, Estudios Socioterritorial para la Resignificación de un Patrimonio en Riesgo. Pues muchas felicidades a Lisbeth, ella estuvo también ya aquí en Carolinos hace tiempo, justo antes de presentar su examen de grado y bueno, pues ahora la sorpresa también y el gusto de que reciba el premio a la mejor tesis de posgrado. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema del pronóstico del tiempo y bueno, pues ya iniciamos, empezamos a tener bajas temperaturas en Puebla, sobre todo por las mañanas y en la noche. El tema de las lluvias, bueno, pues hemos tenido una pausa en estos días, pero vamos a ver qué nos dice la meteoróloga Lluvia Gómez, ella es investigadora de Cupreder al respecto. Así que vamos a ver este video con el informe del boletín meteorológico. Actualmente tenemos vaguadas al interior del país y entrada de humedad de ambos litorales que favorecen el desarrollo de nublados y precipitaciones en el sur y sureste del territorio nacional. Para el estado de Puebla, aquí en Puebla capital, vamos a tener condiciones de cielo despejado a medio nublado, con muy baja probabilidad de lluvias. Sin embargo, durante el fin de semana sí podrían presentarse algunas lluvias puntuales. También con respecto a la temperatura, tenemos ambiente fresco hacia el mediodía con temperaturas máximas oscilando entre los 21 y 23 grados Celsius. Sin embargo, al amanecer y durante la noche, el ambiente se tornará frío. Para las sierras norte y nororiental, ahí bueno, tenemos condiciones de cielo medio nublado a nublado con algunos bancos de niebla y ambiente frío. Para la zona sur del estado, tenemos condiciones de cielo despejado con temperaturas máximas oscilando entre los 27 y 29 grados Celsius. Sin embargo, en esa zona lo que hay que puntualizar son las rachas de viento que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora. Se recomienda siempre consultar fuentes oficiales, ya que en redes sociales está circulando una información de algunas nevadas fuertes en el país por un sistema frontal. De momento no tenemos un frente frío que nos esté afectando, por lo que insisto, hay que consultar siempre fuentes oficiales y seguir las recomendaciones que emite Protección Civil. Pues muchas gracias a lluvia y bueno, pues siempre es importante hacer caso a las recomendaciones que se dan. Aunque no tenemos muy cercano un frente frío, sí es importante pues ya tener cuidado con estas bajas temperaturas y con ello, bueno, pues prevenir estas enfermedades respiratorias. Así que pues empecemos a cubrirnos bien, usar el cubrebocas si es necesario también y como dice lluvia, hacer caso también de las notas oficiales de las, sobre todo del tema de las lluvias y lo de la presencia de frentes fríos. Y bien, nos vamos ahora a ver qué pasa con el volcán Popocatépetl y bueno, sobre la actividad del volcán, pues dejamos también de dar información al respecto aquí en Carolinos en estos programas, pero justo en estos últimos días hemos visto unas emisiones de vapor de agua muy grandes y desde luego, pues las condiciones meteorológicas que tenemos actualmente nos permite tener un cielo limpio, despejado y observar estas hermosas imágenes de los volcanes. Sin embargo, bueno, pues no dejamos de revisar y monitorear las condiciones del Popocatépetl y por ello, bueno, nos preparó el ingeniero Carlos Tobar, también investigador de CUPREDER, el siguiente video con la información más reciente. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos Tobar González, investigador de CUPREDER de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Córdoba. La actividad acerca de la actividad del volcán Popocatépetl que ha tenido en estos últimos días. Hemos observado una cantidad importante de emisiones de vapor de agua, gases volcánicos en ocasiones ligeras a medianas intensidades de ceniza. Eso es el reflejo de la actividad que, de acuerdo a los reportes del CENAPRED, emite todos los días y que a partir del día domingo, se ha incrementado ligeramente la actividad sismica. Hay en promedio entre 10 y 12 horas de sismicidad y esto es el reflejo de lo que hemos estado observando. De acuerdo al Comité Científico Asesor y de acuerdo a las condiciones del semáforo de alerta volcánico amarillo fase 2, está contemplado este tipo de eventos. Pero nosotros como CUPREDER hacemos la recomendación de estar pendientes a los reportes que esté emitiendo el propio CENAPRED, la Coordinadora Nacional de Protección Civil y en caso de que haya un evento importante por nuestros medios, por nuestras redes, haremos los comentarios pertinentes de lo que está sucediendo con el volcán Popocatépetl. Hasta el momento, repito, el semáforo de alerta permanece en amarillo fase 2. Hay que estar también conscientes en caso de que llegue a haber una emisión importante de ceniza, pues hacer las recomendaciones que hemos hecho de recogerla, depositarla en bórsas y posteriormente al bote de la barba. Muchas gracias y muy buenos días. Pues muchas gracias a mis compañeros por estos boletines y mantenernos, por supuesto, informados sobre la actividad del volcán y también del estado del tiempo. Y vamos a iniciar ya la charla de hoy con dos jóvenes estudiantes que participaron en el programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y posgrado, mejor conocido como DELFIN 2024, a través de la Dirección General de Internacionalización de la UAP. Así que bueno, pues les presento a Anaí Colmenar Espadilla y a Samuel Yael Nava Gutiérrez, ambos estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Química de la UAP. Así que pues bienvenidos, Anaí y Samuel. Muchas gracias por la invitación y muy emocionada de compartir este tiempo con ustedes. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en TV UAP. Muy bien, pues Anaí, primero te pregunto, empiezo contigo, ¿qué estás estudiando o en qué línea también de investigación de manera específica te estás preparando? Claro, yo estoy estudiando Ingeniería Ambiental en la Benemérita Autónoma de Puebla. Voy en quinto semestre, entonces pues aún estoy llevando materias de tronco común, por lo cual pues no he podido ya ingresar a una línea tal cual. Sin embargo, por las materias que he llevado me he interesado mucho por la microbiología. Muy bien. En tu caso, Samuel, también, ¿en qué semestre estás y bueno, pues qué estudias dentro de tu área de investigación dentro de la licenciatura? Bueno, yo igual estoy en la Facultad de Ingeniería Química. Estoy estudiando el séptimo semestre de la licenciatura de Ingeniería Ambiental. Y pues a mí me encantaría más la parte de temas relacionados con toxicología, microbiología, como igual lo mencionaba, y un poco enfocado también en la parte de la química ambiental y todo eso en conjunto con la legislación. Bueno, pues ahí está, está. Aunque son, por eso decía, son jóvenes, porque todavía les falta pues algunos semestres por concluir, pues ya están también metidos en este ámbito de la investigación. Anaí, coméntanos para ir pues enterándonos de qué se trata este programa en el que participaron, el programa DELFIN, y bueno, pues cuáles fueron en su caso los requisitos para poder participar en el programa. Pero, ¿qué es esto del programa DELFIN? Bueno, el programa DELFIN es un programa de movilidad internacional, el cual tiene como objetivo comunicar estudiantes alrededor del mundo y enfocarlos a la investigación en posgrado. En este programa, las universidades que están en convenio, pues ofrecen a sus investigadores doctores para poder recibir estudiantes que los ayuden en sus líneas de trabajo. Y bueno, los requisitos para entrar en el programa es crear una cuenta en el programa de, que puedes accesar en internet, te piden una constancia de calificaciones, una constancia de identidad, ya sea INE, pasaporte, tu carta de aceptación del ingeniero, investigador con el cual ya te contactaste, con el cual ya decidiste participar en su proyecto, te piden una carta de motivos por la cual tú quieres ser parte del programa, de esa investigación en específico, y una carta de recomendación de algún investigador con el cual ya has trabajado previamente. O sea que, bueno, pues hay toda una preparación también para cubrir esos requisitos que salen desde luego desde la universidad, ¿no? Desde aquí, de la UAP. Claro, la UAP nos informa cuando sale esta convocatoria, igual en páginas del programa, ya sea en Facebook, en internet, se nos avisa alrededor de febrero, que es cuando sale la convocatoria, y desde ahí, pues nosotros podemos estar preparando todos estos documentos. Bien. Samuel, en tu caso, este programa del fin, les permite precisamente, como comenta Anaí, ir a otras universidades. ¿Ustedes eligieron, o adónde eligieron, más bien irse de intercambio? Y bueno, pues de alguna manera, algo los motivó para poder entrar a esta convocatoria 2024. Bueno, en la parte de la selección de una universidad, pues sí fue bastante, pues interesante, porque pues son muchos temas en general los que aparecen en la plataforma, y estar buscando un tema de interés en el que podamos trabajar, en este caso los dos, pues sí fue una tarea, y al final encontramos en la Universidad de la UDG, en la Universidad de Guadalajara, y allí encontramos un tema interesante en el Centro Universitario de Tonalá, y allá, pues el interés que nos llamó la atención fue, pues más que nada, impulsar nuevamente el tema de la investigación, y empezar a desarrollar en esta parte, pues temas relacionados con la carrera, y ver cómo podríamos aplicar lo visto en la carrera, en un trabajo ya de esa escala. ¿A qué otros en el concurso, o en esta oferta también de intercambio, ¿qué otros lugares había como para poder ir, aparte por supuesto de lo que ustedes eligieron en Guadalajara? Pues igual teníamos la oportunidad de visitar distintos planteles universitarios, incluso en el mismo centro donde trabajamos, nos dieron un recorrido de una bienvenida, en el que pudimos conocer las aulas en las que trabajaban los estudiantes, pudimos visitar en este caso la biblioteca, nos organizaron unas pequeñas pláticas de cómo podríamos incluso impulsar más nuestra vida si nos desarrollábamos más en el ámbito de la investigación, y cómo no fracasar en el intento. Entonces igual, como que motivar más al estudiantado, a motivar el interés de participar en todos estos eventos. Bueno, motivado creo que, o motivados ya estaban, pero ¿qué esperabas también aprender en esta estancia de investigación allá en el Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara? Y bueno, también, ¿quién los recibió? Ya comentaban que, pues para poder entrar a alguna de las líneas de investigación, comentaban ahí, hay un profesor que los recibe, ¿no? Para, pues, ir guiando también algún proyecto que ya exista. Pero, ¿qué es lo que te motiva? Y cuál fue, bueno, pues esta primera impresión, ¿no? Más adelante vamos a ir platicando más detalles sobre esta experiencia en este intercambio de investigación y académico. Pero bueno, en particular, ¿qué es lo que, esas expectativas que tú tenías? Y luego, bueno, pues también, ¿quién los recibe allá? Bueno, la expectativa sí era llegar a concretar un trabajo como tal y ver en qué podríamos aplicarlo, porque uno lleva los conocimientos de la carrera, pero, pues, no sabe cómo qué es lo que se puede enfrentar allá afuera, ¿no? Y, pues, esta fue una visión de más o menos un trabajo en lo que podríamos desarrollar y también, pues, en conjunto con otros estudiantes y igual conocer más equipos en los que, pues, no habíamos trabajado anteriormente en la facultad y, pues, tuvimos la oportunidad de trabajarlos en este centro. Y, pues, esa fue la otra motivación, el poder desarrollarnos en el área que nos llamaba la atención. Y en este caso, pues, tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto con varios doctores, pero la doctora principal, la líder del proyecto, pues, fue un contacto que se hizo directo con ella en el que nos empezó a dar el proceso de cómo podríamos trabajar, en qué áreas podríamos trabajar y, más que nada, conocernos para saber cómo nos podríamos clasificar y en qué área. Y, pues, ella fue la que nos empezó a contactar en ese punto. No sé si recuerdes el nombre de la doctora, ¿para qué? Es, este, Azucena Arellano. Azucena Arellano, que es la que los recibe allá. Yo supongo que, bueno, pues, también en esto que comentas del recorrido, la presentación con, pues, con los doctores, de pronto vamos, pues, con cierto temor, ¿no? Porque salimos de nuestra casa, que es la web, y, bueno, pues, nos enfrentamos también, pues, con otro, pues, con otro investigador, con otras instalaciones, con otros programas, quizás. Ahí cómo, pues, cómo sentiste también, pues, este recibimiento, porque es importante también decir, ¿no? Este, de pronto siempre hablamos, desde luego, de las cosas positivas, pero siempre hay detallitos cuando vamos, ¿no? Este, de intercambio, cuando vamos a otro lugar, académicamente hablando. Bueno, sí, en ese punto tienes razón, en el que vas con nervio y, pues, sí tienes la idea de que te empiezas a formar, este, pues, una ideología de cómo va a ser la doctora, una, una, este, visión en cómo vamos a trabajar, y, pues, sí entran los nervios en saber cómo es su carácter, cómo nos va a tratar, y si, este, el trabajo va a ser óptimo. Igual, pues, si uno llega a dudar de, de sus conocimientos, en decir, si va a ser, este, suficiente, si, este, puedo llegar a contestarle lo que me pida. Claro. Y llegar a, este, a saber y estar a la altura del proyecto, porque no era trabajar en algo sencillo, era trabajar en un proyecto de gran escala y, pues, con mucho riesgo y precauciones. Entonces, sí, en esa parte también tener ese conocimiento y, y, pues, también no llegar a, a faltar con eso. Claro. Anaí, coméntanos qué tipo de, de investigación hicieron, ¿no?, cómo se llamó y, bueno, también en dónde se, se realiza, pues, este proyecto que ustedes inician. Hay algunas fotografías que agradezco nos hayan compartido y, bueno, pues, ahí vemos de pronto, este, pues, distintos espacios. Pero primero, ¿cómo se llamó el proyecto con el que ustedes fueron de, de intercambio y empezaron a trabajar también con la doctora allá en Tonalá? Claro, pues, por la naturaleza de nuestra carrera, el trabajo que se tiene que hacer, pues, es de manera práctica y de análisis de datos. Entonces, trabajamos ya sea tanto directamente en los ecosistemas como el análisis de esos datos en laboratorio. Nuestro proyecto de investigación se titula Identificación y aplicación de métodos utilizados en el monitor ambiental en ambientes in vitro e in situ. Bueno, nosotros desarrollamos varias actividades dentro de este programa. Como primera instancia, nos quisimos enfocar en el monitor ambiental. Bueno, en esto tratábamos de desarrollar técnicas y actividades para ayudar con el monitoreo de ciertos parámetros que debía de seguir tanto el centro universitario al que asistimos como los ecosistemas que visitábamos. Uno de los ecosistemas que trabajamos es el río Santiago, que es un río de suma importancia aquí en México. Y, bueno, a este le hicimos análisis microbiológicos a través de una técnica que se llama número más probable. Esto, pues, lo teníamos que trabajar. El monitor ambiental tiene que ir de la mano de la legislación ambiental. Entonces, para esto utilizamos una técnica de la norma 042. Es decir, que tuvieron este ejercicio, bueno, el ir desarrollando también su proyecto con algunas tomas, es decir, al exterior, no solamente en un laboratorio como normalmente creemos que se trabaja, ¿no? Claro, como lo dice el título del proyecto, tenemos que trabajar en ambos ambientes porque incluso, por ejemplo, en el análisis de agua, pues, no sería apropiado, no puedes realizar ciertos análisis fisicoquímicos, de agregarles nutrimentos a los microorganismos. Sí. Entonces, tenemos que trabajarlo en laboratorios. Por ejemplo, en este caso, que trabajamos en la evaluación de un bioreactor instrumentado, pues, en esta técnica, igual, de la mano de normas ambientales, desarrollamos una técnica de sólidos totales, sólidos volátiles, para evaluar el biogás producido en este bioreactor y, pues, determinar si su uso es apropiado, digamos, a una escala industrial y cómo esto nos puede ayudar a mitigar algunas cosas de contaminación y ayudar un poco en eso. Bueno, y justo comentabas y veíamos en las fotografías de estas tomas en uno de los ríos, dices tú, importante, ¿no? Y nos viene también, pues, de pronto a la mente lo que tenemos aquí en el municipio con los ríos y la contaminación también, pues, a estos niveles que tenemos. Eso hay que decirlo, es importante. Y, bueno, pues, antes de platicar en particular también, o seguir platicando con el tema del proyecto, todo esto que desarrollaste te llevó a una preparación previa, es decir, en términos académicos, bueno, aquí también, por supuesto, todo lo que han ustedes estudiado, visto en la universidad, sirvió, tuviste que prepararte todavía más para este proyecto en específico y, bueno, pues, ¿cómo es también el apoyo desde la universidad, desde la UAP, desde su facultad en esto que desarrollaron allá? Sí, pues, era una experiencia nueva, nuestra primera experiencia participando en el programa. En un principio nos sentíamos demasiado chiquitos porque todas las personas con las que convivíamos ya estaban a nivel posgrado, ya eran de maestría, doctorado y nosotros éramos bastante pequeños. Yo creo que la preparación que tuvimos fue con las asignaturas que previamente a ello cursamos, por ejemplo, pues, microbiología, química instrumental, pues, todas esas asignaturas, realmente, el llegar allá y ya hacer un trabajo en laboratorio, pues, fue aplicar el conocimiento teórico que teníamos de acá a un algo práctico allá. Sí nos faltó bastante, allá aprendimos mucho que ahora que estamos tomando otras materias, estamos aplicando. Entonces, sí, yo creo que las asignaturas fueron muy importantes para tener un conocimiento allá. Y hubo, este, también algún apoyo por parte de alguno de los maestros en particular aquí desde la universidad? Pues, por ejemplo, en mi caso, para la guía de las cartas de motivos, la carta de recomendación, yo tuve mucho apoyo de la maestra Luisa González, que es ahora directora del bachillerato 5 de mayo. Ella me guiaba como, pues, en lo que podía resaltar de cualidades que les fuera interesante a los investigadores y algunas tips de cosas que pudiera verme en un futuro. Claro. Bueno, pues, eso también es importante y no se suelta completamente, desde luego, pues, a los estudiantes que se van a estos intercambios. Gracias por acompañarnos y, bueno, pues, buen provecho si está comiendo ya en estos momentos. Hoy estamos conversando sobre el programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y posgrado, el programa DELFIN 2024. Y, bueno, pues, nos están contando sobre su participación y experiencia de investigación dos estudiantes de ingeniería ambiental de la Facultad de Ingeniería Química de aquí, de la UAP. Está con nosotros Anaí Colmenar Espadilla y Samuel Yael Nava Gutiérrez. Así que, bueno, pues, vamos a seguir con esta plática y regreso ahora contigo, Samuel. ¿Cuál fue el objetivo principal del proyecto en el que trabajaron durante la estancia? Y, bueno, pues, qué actividades o qué experimentos realizaron también en el laboratorio? Y, por supuesto, en estas zonas donde ya nos comentaba Anaí y que pudimos ver en las fotografías, tomaban también, pues, algunas muestras. Bueno, el objetivo principal fue conocer los métodos para tomar una muestra. En este caso, trabajamos principalmente, como lo mencionó, en el río Santiago. Igual hicimos una muestra, una toma de muestra en una presa e igual hicimos este monitorio de aire y monitorio de ruido con diferentes equipos de la universidad de allá. Y creo que ese fue el principal objetivo del trabajo en el que conociéramos los métodos y cómo podríamos aplicarlos y así mismo saber el resultado que nos lleva a estos, este, a estos proyectos, de los cuales, pues, sí, tuvimos la oportunidad de que fueran óptimos y, pues, nos dimos cuenta de la eficacia de todos estos métodos que se aplican para llevar también el cumplimiento de las normas, en este caso de agua de la 001. Y, este, y también, pues, trabajamos en, en el proyecto, como se mostró en imágenes anteriores, el bioreactor y, este, el, en otra parte en la que trabajamos, por ejemplo, en la imagen estamos haciendo una, una muestra del río de, de allá de Santiago y, este, pues, nos daban los parámetros que tenía, contaminantes, las partículas, este, suspendidas y, este, pues, en este caso se llegó a, a tener incluso lodos y, pues, igual ver esa parte que, que dieran los resultados. Aquí en esta imagen estamos viendo justo estas pruebas de las que tú hablas, pero como para tener una idea de este río Santiago, es algo así similar a, no sé, por ejemplo, el Atoyac o, o por qué, pues, esta también urgencia o necesidad de investigar y de ver cuáles son las, pues, las, el grado de contaminación de este río en particular. Bueno, el río Santiago también es muy extenso y en la parte, pues, sí viene contaminado desde parte industrial y parte social en el que, pues, es la misma situación en que se facilita mucho el tirar residuos al río, igual, pues, este, pues, los residuos orgánicos que se puedan encontrar en el río y si es uno de los más, más contaminados, llámese como el río Atoyac en este caso y si, este, la, el nivel de contaminación es muy, muy fuerte que los niveles de oxígeno han, han, este, rebasado los, los límites máximos permisibles que aparecen en la, en la norma y tuvimos el caso de que salió una noticia a los pocos días de haber desarrollado este proyecto, esta toma de muestra, salió unos resultados en el que hubo un desbordamiento del río y al día siguiente amanecieron muchos, este, peces, este, muertos. Entonces, igual, fue un factor en el que el oxígeno y la presión, pues, afectaron el, el río y demuestra mucho los niveles de contaminación porque los, este, el olor que se percibe, pues, es igual muy, muy potente. Eso iba también a preguntarte sobre el tema del, del olor que, bueno, pues, aquí también en Puebla, sobre todo en el, en la zona del, del río Atoyac, cuando tenemos esta época de, de secas, pues, el olor todavía incrementa, ¿no? Y, 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 y este, supongo que es algo así parecido, hay una contaminación y puede haber un daño también, por supuesto, a la, a la salud, a quienes están haciendo alguna actividad cercana a este río. Sí, sí, por supuesto, en, en este caso la, la sociedad es la que más, este, preocupa y, este, la universidad, específicamente la de Tonalá. Sí. El centro de la universidad de Tonalá, este, han tenido la participación de varios proyectos con la tutela de, la otra doctora con la que participamos, la doctora Aida, y, este, a ella la han encargado mucho este tipo de proyectos porque le has dado un monitoreo constante al, al río y las condiciones para ir a darle plática y seguimiento a la, a las poblaciones cercanas. En este caso, este, nos concretamos en la zona de Guanacatlán. Están las cataratas de Guanacatlán. Ahí fuimos a, a tomar la muestra. Ajá. Y, pues, sí, es una población que está muy, muy cercana al río y, obviamente, perciben todos estos, este, contaminantes. Claro. Bueno, sobre el tema, precisamente, de las herramientas, el equipo, este, o técnicas que empleaste durante tu investigación, igual te pregunto, tuviste que aprender nuevas técnicas para ir trabajando con este equipo que, que vemos ahí, este, bueno, pues, para algunos a lo mejor extraño, sofisticado. ¿Cuáles fueron, precisamente, bueno, pues, esas técnicas que tú trabajaste? Y al inicio también comentabas, eh, Samuel, que debían de ser muy cuidadosos. ¿A qué nos referimos con todo eso? Sí, claro, en un aspecto que no habíamos trabajado o habíamos hecho fue la toma de una muestra. En este caso, la, la muestra, pues, sí, fue muy cuidadosa porque, o normalmente, sí, se usa un equipo completo en el que te puedes meter al río y tomar la muestra, pero es un equipo muy, muy, este, cubierto. Sí. En el que, este, tienes que tener incluso esa precaución de que no rebase el nivel de la cara, de la cabeza. Y, pues, en este caso no lo pudimos hacer, fuimos a tomarlo con, este, con nuestras, nuestras batas, pero aún así fue importante porque el manejo del cubrebocas, de los, este, guantes, de las batas y estar bien, este, cubiertos. ¿Por qué? Porque, este, se nos podía infectar cualquier, este, parte del cuerpo. Parte del cuerpo. Incluso con el cubrebocas, como es tan fuerte, incluso el tema de la inhalación era un tema, un, un factor de riesgo porque es uno de los, este, órganos diana, en este caso de la toxicología, la, la inhalación. Entonces, este, pues, esto fue una buena experiencia, el saber cómo tomar la muestra y cómo acercarnos al río porque, pues, no es de que ya lo tomo y ya me llevo mi frasquito. Claro. Me llevaba una, una técnica en el que, pues, igual teníamos que estar protegidos y estar, este, amarrados, en este caso, para no caernos al tomar la muestra y lo tomamos con un, este, con un, un tubo que en, este, su extremo tenía un vaso en el que lo pudimos, este, levantar y ya hacer la muestra y la muestra igual se limpia con, este, con cloro, con agua destilada y, este, ya se, se encuba en una, en una, este, hielera y ya se lleva al laboratorio. Bueno, pues, esa parte, desde luego, también, pues, es importante. Vemos aquí algunas imágenes de, de este trabajo y, sobre todo, bueno, no perder de vista. De pronto, pues, como, como estudiantes, pues, creemos que, pues, que es suficiente, ¿no?, con el equipo que llevamos y que no hay ningún riesgo también en hacer todo este, pues, este muestreo, pero, eh, desde amarrarse, ¿no?, como tú comentas y, sobre todo, bueno, la toxicidad de, de ese ambiente, pues, desde luego, eh, puede causar daños importantes, ¿no?, en, en, en nosotros, en, por muy poquito tiempo que estemos ahí, yo creo que sí es importante tomar en cuenta todas esas medidas. Anaí, supongo que también allá en el Centro Universitario de Tonalá, bueno, pues, hubo otros estudiantes y, bueno, me gustaría que, que nos comentaras al respecto, ¿no?, de, de dónde eran, cómo fue trabajar también, pues, con el equipo de, de estudiantes, de investigadores, ahí en el laboratorio, en estas muestras y, por supuesto, pues, en este otro ambiente diferente al que, pues, están ustedes acostumbrados acá. Sí, eh, al proyecto al cual nosotros fuimos, eh, eh, asistimos con dos compañeros que eran de Colombia, Giancarlo, que era de Cali, y Melisa, que era de Medellín. Ellos eran los compañeros con los cuales realizábamos todos los trabajos que tuviéramos que hacer en laboratorio y fuera de, y, bueno, a nuestro cargo estaban estudiantes de maestría, era Ángel Hernández, que estaba estudiando en el Centro Universitario de Tonalá, y Walberto Iglesias, que era estudiante desde el mismo Centro Universitario, pero él trabajaba en otra sede de la Universidad de Guadalajara. Entonces, con quien tuvimos más contacto fue con Ángel, y, bueno, él nos llevó de la mano en todo momento, él nos enseñó, él igualmente estaba desarrollando en ese momento los últimos, eh, pasos de su fesis, que era de nanopartículas para, eh, evitar, bueno, para filtrar el agua con, eh, bacterias E. coli. Entonces, pues, nos enseñó todo lo que él estaba desarrollando, eh, técnicas de laboratorio, igual como decíamos, el trabajar con instrumentos diferentes a los que tenemos aquí en la Universidad, pues era una experiencia muy interesante, divertida, porque incluso tenían de repente técnicas diferentes, y con las cuales nosotros les enseñábamos lo que sabíamos de acá, y ellos al revés, y, pues, si fuera del laboratorio, igual, eh, pues, salíamos a comer, conocíamos la ciudad con ellos, y, bueno. Justo eso te iba a preguntar, si dentro de esta actividad tuvieron también, porque, bueno, eh, desde luego, pues, el trabajo en campo, en el laboratorio, pero tuvieron la oportunidad de conocer, eh, la ciudad, ¿no?, de salir, de convivir, cómo fue, este, este, pues, esta otra también etapa, digo, sin, sin dejar de lado, por supuesto, eh, la formalidad del trabajo de, de investigación, ¿qué otras cosas hicieron? Sí, pues, eh, yo opino que se generó un ambiente, eh, muy, eh, solidario, muy noble entre nosotros, eh, estábamos todos muy comprometidos con aprender, con llevarnos muchas cosas del programa, eh, pero, pues, igualmente la convivencia, el conocer gente nueva siempre era, eh, pues, eh, interesante. Los doctores que nos recibieron, como decía Samuel, nos recibió la doctora Aida Alejandra Guerrero, que era encargada del Instituto de Energías Renovables, que fue al lugar, dentro del Centro Universitario de Tonalal, al cual nosotros asistimos, y el doctor Jesús Barrera. Y, bueno, ya más adelante, conforme a, íbamos, eh, conviviendo más, pues, la doctora nos invitaba, de repente, por ejemplo, tuvimos una salida a un programa que ya estaba desarrollando del Día del Trabajador Universitario, en ese fuimos a un bosque que tiene la Universidad de Guadalajara, y, pues, convivimos haciendo deportes, jugamos tenis, jugamos fútbol, voleibol, y, los doctores siempre trataron de, de incluirnos en, en sus, en sus planes, actividades, claro. La doctora buscaba mantenernos ocupados, presentarnos más gente de la universidad, y, sí, conocer otros compañeros que igual estuvieran, eh, haciendo el programa de investigación, aunque fuera en otras áreas que no era la que nosotros nos dedicábamos, conocimos gente de Colombia, conocimos gente de Perú, de otras partes de México, de la UAP incluso, pero que iban a otros proyectos. Bueno, pues, este proyecto te permite, precisamente, pues, y, y, no solamente este, este aprendizaje, sino, te permite, bueno, pues, el conocer, ¿no?, a otros, eh, a otros investigadores, y me parece que esa parte también es importante, ¿no?, no solamente, pues, el tema de la investigación, sino de la convivencia y de poder hacer algo que es muy complicado de poder trabajar en equipo, ¿no?, entonces, yo creo que ahí seguramente hubo también, pues, algunas cosas complicadas, ¿no?, este, pero ahorita estamos hablando de la parte bonita de esta experiencia, pero, bueno, forma parte también, pues, de este, de este aprendizaje. Me gustaría también comentarles que, bueno, una vez que regresan, pues, sigue también este trabajo, ¿no?, Samuel, ya estando aquí en la UAP, pues, continuaron con este trabajo de identificación y aplicación de métodos utilizados para el monitoreo ambiental, y me parece que hubo una participación ahora como ponentes en congresos. Eso, bueno, pues, desde luego podría decirse que concluye también esta parte del trabajo, ¿no?, de la investigación, pero ¿de qué se trató? Sí, claro, en ese punto de ser ponentes, por parte del programa te pide que presentes como tal los resultados que se llevaron en este verano, y ese sí es de forma obligatoria, pero el programa te da dos opciones de presentar tu proyecto, en el que es de forma presencial y en línea. En este caso yo participé en virtual, que, pues, es un momento en el que te ponen en una cámara, en una sesión con un grupo de personas, en el que, pues, no solamente son del mismo tema, o la misma área, el mismo campo, sino que en mi caso, con los que compartí la sala, fueron personas de física, personas de derecho, personas de otras ramas de la biología, incluso algunos relacionados con la ingeniería ambiental. Entonces, es una parte como saber el tema que desarrollaron otras personas, y en el caso de Anaí, pues, ella fue a un congreso presencial, en el que, pues, fue más activo. Pero sí, como parte del programa, es la exigencia de presentar para poder tener la constancia de ponente. ¿Y qué aspectos de tu investigación justo en esta ponencia o en este congreso es lo que tú destacaste, ¿no?, dentro de esta presentación? Y, bueno, pues, justo mencionas que ahí también, pues, se tiene la oportunidad, pues, de presentar ante más investigadores, pero en particular, ¿qué es lo que tú destacaste? ¿A qué se concluyó con tu investigación en particular? Bueno, como lo mencioné al principio, era la eficacia de los métodos de monitoreo, y en este caso, el que más nos basamos fue en el resultado de las pruebas del número más probable, en el que, pues, sí se resaltó que en el río Santiago, estaba en un 97% de coliformes. Entonces, fue el resultado que más se implementó y el resultado en el que más trabajamos. Entonces, fue en el que más me centré en este caso. Y, bueno, pues, finalmente me parece que estos también eventos virtuales, pues, te permiten tener ese acercamiento, ¿no?, con más investigadores. Esto, bueno, creo que, pues, ha llegado para quedarse, esta modalidad virtual, pero también, pues, es una oportunidad para justo mostrar estos resultados y, en particular, con tu investigación, pues, también, pues, que otros, finalmente, pues, se va dando este, pues, este intercambio de conocimientos para después retomarlos o seguir, ¿no?, alguna línea de investigación en particular. Anaí, a ti te interesaría, ¿no?, después de esta experiencia continuar, pues, investigando, no sé si la misma línea de trabajo, ya comentabas, pues, que todavía no estás como a la mitad de la carrera, pero, bueno, yo supongo, o tú dinos, pues, que esta experiencia, pues, va a influir también en los planes que tú tengas a futuro, ¿no?, tanto profesionales, académicos, personales. Yo creo que fue una de las recompensas más grandes del programa en sí, que fue que yo fui sin un enfoque al cual quisiera ya dedicarme, fui con las ganas de aprender y, pues, poder ver qué me gusta, qué es interesante en lo que yo estudio. Justo lo platicábamos con los doctores que nos asesoraron allá y ellos nos decían que, pues, por el campo laboral que ellos ya están viendo, justo el tema de agua, de plantas de tratamiento de aguas residuales, el analizar muestras en ríos, en cualquier cuerpo de agua, pues, es muy interesante y ellos lo ven. Es alarmante, realmente, la situación que tenemos en Puebla, en Jalisco, en México en general. Entonces, siento que fue un área en la cual yo apenas conocí y, claro, que me gustaría saber más y adentrarme yo en un futuro. En tu caso, la participación que tuviste fue presencial y tiene que ver también, pues, con llevar estos reportes o esta experiencia que tú hiciste durante tu intercambio. Sí, sobre la realización del congreso presencial, pues, creo que fue una experiencia como la culminación de todo este proyecto y fue un cierre increíble. Realmente, yo nunca había participado en un congreso, entonces, igualmente, fue una primera experiencia muy grata el convivir con otros estudiantes de la UAP. Fuimos aproximadamente 80 estudiantes de la UAP de todas las carreras. Yo me imaginaba que en este programa solo eran carreras como la nuestra de científicas, ¿no? Pues, conocí gente de teatro, gente realmente de todos los enfoques que te cuenta su experiencia, no solo en México, alrededor del mundo. Entonces, es conocer, de verdad, tantos temas, desde comida, lugares y igualmente, como decía, son gente que ya va en semestres avanzados, entonces, te da de repente tips sobre estudio, sobre servicio, prácticas profesionales. Entonces, es un intercambio cultural muy grande. Claro, una buena oportunidad. Pues, me gustaría, Samuel, que nos dieras algún consejo, ¿no? Para, sobre todo, las y los estudiantes que están interesados en participar en el programa del fin siguiente. Y, bueno, pues, aquí dentro de la universidad, esto es muy importante, el poder también meterse a ver toda la oferta de programas, de proyectos donde se puede participar. Sabemos que, de pronto, bueno, pues, esta gestión no es nada fácil, pero yo creo que dan tiempo también suficiente para ir organizándose. Pero, bueno, me gustaría que tú dieras un consejo para los que nos están viendo y, sobre todo, pues, para las y los estudiantes de aquí, de esta universidad. Sí, bueno, en la facultad, sí he tenido la oportunidad de que muchos compañeros me han comentado de que tienen el interés de participar en un proyecto. Entonces, más que nada es el quitarse el miedo de un proyecto en este caso y, pues, más que nada tener la confianza en sí mismo de que sí lo voy a hacer, lo voy a lograr y, pues, como dicen muchos doctores en la carrera, tenemos el conocimiento, nada más que nos falta despertarlo. Entonces, este sería el consejo, despertar esa curiosidad y arriesgarse, porque solamente así es la forma en la que uno lleva a cabo todas estas tareas, sin tener una razón o un momento en el que, pues, tiene que ser llevado de alguien, sino que tener la iniciativa propia. Entonces, este, ese sería el consejo y, pues, sin ninguna duda, sin ningún, este, cuestionamiento propio, sino decirlo, lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y ese sería el consejo que daría. Y tú, Anaí, brevemente vamos a dar también un consejo para, pues, aquellos que están interesados en este y otros programas. Y, sobre todo, bueno, decir que no necesitemos esperar hasta el último semestre, sino empezar también a involucrarnos en este tema de la investigación, la academia y, bueno, sobre todo, el ver cuál es la situación real que hay allá afuera de nuestras aulas. Sí, pues, invitar a todos los estudiantes, aunque no estés 100% interesado en un posgrado en investigación, créeme que entrar en este programa te va a despertar una curiosidad enorme por hacerlo, por tu carrera, te va a dar un punto de vista realmente muy diferente de lo que estás estudiando de tus profesores. Las materias que aún tengas por cursar las vas a ver totalmente diferentes. Entonces, sí, invitar a todos los estudiantes a que se animen a participar en este programa. Bueno, pues, yo quiero felicitarlos y, por supuesto, a todos aquellos hombres, mujeres, estudiantes, pues, que se animan a entrar a estos proyectos, a salir también, pues, de nuestro núcleo universitario y, sobre todo, pues, que haya también dentro de nuestra universidad todos estos proyectos que permitan a los jóvenes salir, ensuciarse los zapatos, ¿no?, como decimos y, sobre todo, que no se olvide también el acompañamiento de los profesores, de los doctores, de los investigadores, pues, para animar también y acompañar en esta preparación a nuestros universitarios. Pues, yo agradezco mucho a la participación de nuestros invitados y a ustedes también por acompañarnos esta tarde. Gracias, Anaí, gracias, Samuel, gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Cuídese mucho. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!